Muy buenos días, ¿qué tal? Domingo, julio, hace calor. No había pasado antes, esto ha empezado ahora hace poco. No lo toméis así. Digo, voy a hablar de algo de lo que no se habla. Y la culpa no es mía. Veréis, los políticos no van a la cárcel por delinquir. Menuda novedad, digo unas cosas. Pero, además, hubo una vez en España que se hacían infraestructuras que terminaban costando mucho más de lo que se presupuestaba. Esto en Oviedo lo saben bien con el hospital universitario. Iba a costar 175 millones de euros, luego 400, luego 700, iba a costar más de 1000 euros la fiesta del hospital. El hospital más ridículo de España. No por el trabajo o lo que se haga, sino porque si tú ves la construcción es absolutamente imbécil. O sea, es tirar el dinero a patadas. Tirar el dinero para muchas generaciones. Pero, como yo soy un tipo bastante peculiar, resulta que el gobierno de España sacó el listado de morosos. Que no es un híbrido entre un marroquí que ha mantenido relaciones sexuales con una especie de plantígrado. Un oso. No, no. Humoroso. Es el tema de las deudas con Hacienda. Porque Hacienda somos todos. O casi. Casi todos. Lo de la igualdad ante la ley y todo eso. Y resulta que yo soy de esos que han leído todas las páginas de los que han publicado. No me quedo con el titular, yo nunca lo hago. Aquí en Murcia hubo una empresa que todos los partidos políticos, todos los partidos políticos, incluso en la televisión, la adoraba. Que era Polaris. Aquí en Murcia escuchamos Polaris y nos dan sudores fríos. Polaris. Y entonces cuando te dicen, porque, a ver, la prensa que ha publicado esto y te dice quién es el que más dinero debe de España y tal, igual. Es mentira. Es mentira. En España la misma empresa se cambia el nombre y puede deber dinero con diferentes nombres que es la misma empresa, la misma matriz. Si ayer hablábamos de lo que son los nombres, el nick, el nombre artístico, pues yo, por ejemplo, si me llamo Murciano Cabronado 1, Murciano Cabronado 2, Murciano Cabronado 3, es el mismo. Correcto. Bien. Polaris fue una ruina y un saqueo y un espolio. Aquí en Murcia. Incluso tuvo hasta equipos de competición y tal. Todo. La televisión. Aquí todo el mundo le lamía las botas a Polaris. Dejaron un boquete de dinero acojonante. Pero claro. ¿Cómo le vas a pedir toda la prensa que haga algo de trabajo? Al respecto de, vamos a ver cuánto dinero debe Polaris. Claro, porque está Polaris World, que debe 21.532.293. Pero luego está Polaris Real Estate, que debe 21.510.000. Tenemos Polaris Network, que debe 21.590.000. Polaris Garden, 21.588.000. Este es mi favorito. Polaris Renovables Holding, 21.590.000. Polaris Sport Center, más de 21.000.000. Polaris International School, 21.016.000. Polaris, la torre. ¿Esto qué mierda es? Ah, no, porque como claro, son diferentes nombres, son diferentes empresas. Que todas son Polaris no tiene nada que ver. La cosa es que, repasando esto, porque ya digo, yo he repasado todos los nombres que salen. Deciros que, si quitáis las inmobiliarias y las renovables, nos quedamos locos con la lista. La cantidad de empresas de mentira de estas empresas zombie creadas para cobrar subvenciones con las energías renovables que han pegado el petardazo y han dejado el dinero colgando. Y le seguimos dando subvenciones. Y no solo eso. Sino que hay una empresa que se llama Avengoa de la que haré un programa específicamente para hablar de Avengoa. Y de cómo los políticos no van a la cárcel por ser unos delincuentes. Y sí, esto va a ir seguramente para Pedro Sánchez. El último que ha metido la mano con el tema de Avengoa, del que ha salido mucha gente rica en una empresa quebrada desde hace muchísimo tiempo. Pero cuando leéis el nombre del vídeo ¿Qué dices tú? Ciudad Real Central. Pues Ciudad Real Central es el nombre que se le dio al aeropuerto fantasma de Ciudad Real. Y aquí en Murcia sabemos lo que es un aeropuerto fantasma. Tuvimos uno durante muchísimos años, el aeropuerto fantasma de Castellón y tal. Pero el caso de Ciudad Real es muy peculiar. Y resulta que en el listado de morosos a Hacienda que esto no lo hace la prensa. Ciudad Real International Airport Sociedad Anónima 5.916.249 euros de deuda a Hacienda. Pero luego tenemos Ciudad Real International Airport sin el SL 6.231.746 euros. Por cierto, es la misma deuda que tiene Mario Conde. El de las criptomonedas. Así que yo digo me cago en la leche pero si Hacienda somos todos. ¿Cómo es posible que un aeropuerto hecho con dinero público le debe dinero a Hacienda? ¿Pero qué coño es esto? Cuando tú montas uno de estos negocios tienes que escuchar a los vecinos. Y los vecinos decían el aeropuerto aquí no lo quiere nadie. El aeropuerto es un pelotazo y el negocio del aeropuerto es construir el aeropuerto. El hospital este de Oviedo el negocio era construir el hospital. Se podría haber hecho el mismo servicio a la ciudadanía con un hospital mejor ubicado sin esos accesos tan malos sin un parking que no cubre las necesidades y sin que dentro del hospital para ir desde los vestuarios a la planta de arriba una enfermera tiene que hacer un kilómetro doscientos dentro del hospital. Unas dimensiones totalmente ridículas pero lo importante era gastar mucho dinero porque el pelotazo estaba en la obra. La pista del aeropuerto de Ciudad Real que se construyó tiene un cuarto de millón de metros cuadrados. La pista es ridículamente inmensa una sola una pista sola de cuatro kilómetros y medio de largo por la verdad cuatro mil cuatro mil doscientos metros de largo y sesenta metros de ancho que iban a aterrizar de uno en uno. La Cámara de Comercio porque aquí estaban pringados todos los políticos donde las empresas adjudicatarias de la obra eran las únicas que podían realizar la obra y son las empresas de toda la vida que han usado Partido Socialista y Partido Popular pues les daba igual lo que costase la obra porque el pelotazo era construir una infraestructura y entonces te decían sí, sí, esto esto va a ser un negocio. La Cámara de Comercio emitió un informe diciendo que el aeropuerto internacional de Ciudad Real en el peor de sus años podría tener un millón cien mil pasajeros. Yo me acuerdo cuando sacaban las cuentas de cuántos pasajeros iba a tener el aeropuerto internacional de Corvera Murcia le pusieron el aeropuerto internacional de Corvera aunque estaba cerca de Valladolid para que no pusieras VALL para que no te saliera Valladolid por eso le pusieron ese nombre. Lo de Ciudad Real Central fue de esas cosas que me imagino que primero se tomaron unos gin tonics antes de ponerle el nombre porque claro Ciudad Real Central es porque rimaba porque primero el nombre primero fue Aeropuerto Internacional El Quijote luego pensaron esto como coño lo va a buscar la gente y si empezamos a poner Quijote con X que le ha dado a muchos por hacer esa tontería joder pues entonces ¿cómo lo hacemos? Pues habrá que buscar otro nombre incluso se propuso el nombre Aeropuerto Internacional Madrid Sur pero claro los políticos de Extremadura decían hombre perdón de Castilla-La Mancha era algo así como si iba a estar en Castilla-La Mancha llamarlo Madrid Sur pues claro cualquier aeropuerto que esté en Extremadura media Extremadura en Andalucía en Murcia es Madrid Sur creas que no es Madrid Sur no lo vemos iba a ser el Quijote hasta que uno dijo no mira como rima Ciudad Real Central hostia pues que chulo presupuesto para la construcción del aeropuerto el mismo presupuesto que para el Aeropuerto Internacional de Corvera 200 millones de euros una cifra redonda 200 millones ¿esto qué va a costar? 200 millones el aeropuerto de Murcia el aeropuerto fantasma de Murcia costó más de 500 millones de euros ¿ha ido algún político a la cárcel por eso? no el Partido Socialista criticaba la obra porque la había hecho el Partido Popular que acusaban de robar y de que el negocio era la construcción y vino a inaugurarlo el gobierno de Pedro Sánchez con Ábalos cuando Ábalos molaba mogollón sí vino a inaugurarlo o sea yo insulto y te digo que eres un ladrón y un chorizo por hacer esta obra pero luego salgo a la tele yo inaugurándolo si es una infraestructura muy importante el gobierno de España el gobierno de España Pedro Sánchez pero si el aeropuerto está hecho desde el año 2008 que tiene que ver aquí Pedro Sánchez ¿qué más te da? pues el Aeropuerto Internacional de Ciudad Real que sigue debiéndole dinero a Hacienda que no se lo va a pagar nadie pues resulta que el Aeropuerto Internacional de Ciudad Real el primer plan de construcción llevaba un sobrecoste de 200 millones a ver si me explico esto ¿quién lo va a hacer? las empresas de siempre los de siempre las seis empresas que se quedan desde hace 25 años todos los contratos de obra pública en España la mafia multados adulteran los contratos siguen contratándose a los mismos como la mafia del fuego que hay en España las mismas empresas se dedican a hacer incendios y son los mismos que las apagan esto está condenado hay sentencias y son las mismas empresas que se siguen contratando de hecho se llama el cártel del fuego por si lo queréis buscar estas noticias pues en la construcción una vez que se adjudica te dicen no bueno antes de empezar la obra esto no son 200 son 400 sin ningún problema si esto está para lo que está para enchufar a los amigos cuando se hace una obra de estas puedes meter un montón de familiares de políticos en la construcción entonces esto genera una cantidad de empleo tremenda y una cantidad de voto tremendo el aeropuerto internacional ciudad real central pero ya empiezas sabiendo que es mentira son 400 millones de euros solución el aeropuerto que iba a tener en sus peores momentos un millón 100 mil pasajeros y que se esperaba que tuviera una afluencia media de 3,2 millones de pasajeros la cámara de comercio pensáis que alguno ha ido a la cárcel o algo no pensáis que la ciudadanía le ha echado a alguien en cara esto no 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 aquí mayorías absolutas para paje da igual que sea el PSOE que el PP nadie le echa en cara esta deuda el coste oficial del aeropuerto oficial no existe habría que empezar a sumar todas las deudas que hay colgando para imaginarse cuánto dinero se debe os voy a leer resulta que el principal accionista en la construcción del aeropuerto que iba a ser el Quijote luego Madrid Sur y que finalmente fue ciudad real central fue Caja Castilla La Mancha sí una de las cajas ya sabéis el rescate a la banca que era el rescate a la banca pero el rescate a las cajas en estas cajas donde estaba PSOE PP Izquierda Unida UGT Comisiones Obreras sí sí pues estos decidieron que el primer el principal accionista porque esto iba a ser un pelotazo la construcción del aeropuerto fue Caja Castilla La Mancha fue la primera caja rescatada en España se hundió por el aeropuerto de Ciudad Real ninguna responsabilidad política las obras después de la construcción del aeropuerto dejaron sin pagar la comunidad autónoma 158 millones de euros esto se dejó a deber deuda pública Caja Sol tenía un préstamo sin pagar de 31 millones de euros Caja Sur 18 millones 800 mil ya los proveedores los que habían llevado el cable el material informático las mesas las sillas los cristales tampoco se les pagó una deuda de 90 millones 300 mil euros a los proveedores este aeropuerto que iba a tener entre 1 millón 100 mil y 3 millones 200 mil y tú dices entre Ciudad Real y Puerto Llano sí, sí, claro va a ir tanta gente 3 millones de personas al año entre Ciudad Real y Puerto Llano si entre las dos poblaciones suman 100 mil personas 110 mil 112 mil sí, sí, sí que esto lo ha dicho la Cámara de Comercio lo han dicho los políticos los sindicatos que era así el proyecto aquí en Murcia ha sido el aeropuerto porque iban a hacer un parque internacional de atracciones el parque de la Paramount iba a haber unos casinos y unos no sé qué iban a venir 8 millones de personas en avión a Murcia se inaugura el aeropuerto media de pasajeros el primer mes de la inauguración 4.000 pasajeros se esperaban 2 millones de pasajeros en su primer año porque iba a empezar poco a poco Ryanair estuvo unos pocos meses muy pocos meses en el aeropuerto Ryanair vuelos a menos de 19 euros porque todos los vuelos que se vendieron en el aeropuerto Ciudad Real Central eran los más baratos que había en el mercado porque había que ir a Ciudad Real a coger el aeropuerto o sea para coger el avión de junio a noviembre que fue el tiempo que duraron los aviones de Ryanair en el aeropuerto hubo 22.000 pasajeros de los 2 millones pero es que la cifra total de pasajeros registrados en toda la historia del aeropuerto que están perfectamente contabilizados 87.077 en el año 2011 se cierra y da la quiebra dos meses después de que Ryanair dijese que ellos no iban a tener ahí un avión para esta mierda ninguna compañía volaba por aquel entonces ya tenían 300 millones de euros de deudas con los bancos más la obra sin pagar más los proveedores sin pagar actualmente se calcula el último cálculo de esto se hizo en el año 2022 se debían más de mil millones de euros del aeropuerto de Ciudad Real cero responsabilidad política a nadie le importa deuda del Estado deuda pública una decisión de un aeropuerto absolutamente innecesario ¿y qué pensáis? que han decidido que con esto han escarmentado no, no ahora van a hacer otro el aeropuerto Casarrubios del Monte en Toledo están como locos sí, sí en Ciudad Real están encantados de que se vaya a hacer otro aeropuerto tienes un aeropuerto y ahora vas a hacer otro aeropuerto porque es un negocio de puta madre porque la construcción del aeropuerto pues genera empleo o sea como al político le da lo mismo pues vamos a hacer otro pero si es que todavía le deben dinero a Hacienda vamos a hacer otro y entonces el proyecto es que vuelva a ser el aeropuerto de Madrid Sur no, esto va a ser para desahogar Madrid Barajas ¿sabíais que cuando se construyó el aeropuerto de Ciudad Real no existía la T4? o sea la forma más sencilla de ampliar el aeropuerto de Madrid fue en el aeropuerto de Madrid una vez que se hizo la T4 no hacía falta el aeropuerto de Ciudad Real por cierto el aeropuerto de Ciudad Real hubo una empresa china que dijo yo compro el aeropuerto me quedo con las deudas invierto 100 millones de euros y esto va a ser un punto logístico para todo lo que se vende en España de productos chinos que es muchísimo va a aterrizar aquí con lo cual hubiera generado un negocio increíble logístico en la zona y el gobierno de España le dijo que no porque el gobierno de España exigía 100 millones de euros para la compra del aeropuerto hasta tal punto que el gobierno de Castilla-La Mancha cuando le preguntaban los periodistas oye el aeropuerto este el gobierno de Castilla-La Mancha salían los políticos diciendo tenemos un montón de ofertas sobre la mesa la gente se los rifa ¿quién no va a querer hacer uso de un aeropuerto como este? si tiene una pista de 4 kilómetros de larga donde solo puede aterrizar un avión y pasearse de un lado a otro por cierto la pista se ha utilizado para carreras ilegales para un anuncio de televisión y para que se rueden películas allí que no han pagado la deuda pero por lo menos como teníamos empleados contratados cobrando dinero público por estar allí a la sopa boba pues se hicieron varios rodajes de películas ninguna de mucho éxito las cosas como son también entonces ¿qué solución es? pues hacer otro ahora vamos a hacer otro tenemos mil millones de euros colgando de uno y vamos a hacer otro al lado y por qué no se puede utilizar este por un motivo muy sencillo porque el gobierno de España se negó a que una empresa china multinacional montase lo que se llama un hub logístico un puerto seco inmenso de los más grandes de Europa allí porque querían 100 millones de euros debiendo mil pues resulta que el gobierno de España que se negó a que esta empresa china diera 100 millones de euros por aeropuerto lo vendió el aeropuerto en 56 millones si una obra de mil millones de euros el gobierno de España lo vendió por 54 perdón 56 millones 200 mil euros exactamente a la empresa CR International Airport que lo que hace es emular el aeropuerto de Teruel parking porque en Teruel hay un aeropuerto que no es un aeropuerto es un lugar donde estacionan los aviones y descubrieron que era negocio esto por culpa de la pandemia porque como no se volaba y la gente no tenía donde dejar los aviones aparcados pues empezaron a aparcarlos en el aeropuerto por cierto la trama Coldo de Aldama los amiguitos de La Vergo movieron 24 millones de mascarillas por ese aeropuerto fantasma y cosas el aeropuerto fantasma de Villarreal pues mira del de Castellón lo utilizó Pedro Sánchez para irse a un concierto con la mujer que era muy importante que fuese a un concierto pues se fue en avión para ir de Madrid a Castellón las cosas así que el aeropuerto internacional de Castilla de Castilla de Castilla y La Mancha de Ciudad Real lo gestiona una empresa y lo gestiona una empresa que se dedica a estacionar aeronaves por 56 millones 200 mil euros una obra de mil millones de euros y ahora van a construir otro y no lo vendieron por 100 millones no les enteraba esa otra inversión de otros 100 millones ¿entendéis las comisiones que se mueven por aquí? no sé si me explico si la empresa china que ofrecía 100 millones y una inversión de 100 millones y haber convertido aquello en un puerto seco y en un punto logístico inmenso en España de referencia para todo el país lo que hubiera generado de empleo para la zona si esta empresa le hubiera dicho al político de turno que eres 10 millones de euros se lo hubieran vendido pero no lo hicieron bien se pensaban que esto la idea era presentar un proyecto que de cómo iba a ser de sostenible y todo el empleo que iba a generar y el impacto económico tremendo que iba a tener eso no le interesaba a nadie entre Ciudad Real y Puerto Llano no le interesaba a nadie tener una empresa que funcionase si el pelotazo fueron los 1.000 millones de euros donde no hay ningún delito las cajas son rescatadas dinero público aquí participa el PSOE PAEP UGT comisiones obreras hay negocio para todos nadie ha preguntado nunca a la cámara de comercio de donde sacó el informe de los 3 millones de pasajeros nadie ha preguntado nunca sobre los 87.000 que utilizaron el aeropuerto dividid 1.000 millones de euros entre 87 pues salen caros los asientos absolutamente nadie hubo un periodista local que se hinchó a denunciar que eso era un pelotazo urbanístico señalado por aquel entonces cuando no había negacionista señalado como un negacionista estaba en contra del progreso de la zona y claro ¿cómo es posible que pase esto? cuando el año 2015 la empresa TZANEN ZANEN que lo quiso comprar estos chinos le dijeron que no cuando la oferta era por la mitad de dinero les dijeron que sí te has preguntado por qué es más te has preguntado por qué un proyecto fracasado se puede volver a hacer pues porque las películas se estrenan cada 20 años y el español tiene la memoria más corta que la picha un virus y porque nos encantan los pelotazos urbanísticos y nos encantan las promesas electorales vamos a construir otro aeropuerto Madrid Sur en Castilla-La Mancha Norte ¿veis como siempre se puede tropezar dos veces en la misma piedra y siempre se puede robar un poquito más? pues buenos días en este domingo 14 de julio ¿qué tal doña Inés?